¡Suéltame! La viuda Viuda ¿Se murió el marido? Sí, se me acaba de morir mi marido Para mañana Llore pues llore A las 3 de la mañana lo entierro Me entierro más tarde ¡Suéltame! ¡Fuego! ¡A las 6 de la mañana! ¡Esta es! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Bocadona! ¡Bocadona! ¡Vamos! ¡Muchel! ¡Muchel! Toma agua. Toma agua, toma agua. ¡Firme, confirmame! ¡Uma dolar! Mira. Están pendientes. El choque, el choque. El choque está allá, mira. Allá. El choque está allá. Sí, ahí están. Los chiquitos. Sí, lo ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Míralo! ¡Está devuelto! ¡Mirale! ¡Grabá allá al frente! ¡Mirale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto vale Caen Melek? 100 100 100 Hacemos 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 Si pase, déjame pasar, déjame pasar a otro. Gracias. Pase, amigo, pase. Tómbese la foto que ustedes se de amigos en nuestro stand. Lleva tu bonito recuerdo del 2015, 15 de marzo y Francisco de Marco. Esto lo vamos a hacer una tradición ya. Comenzamos con el primer año. Esperamos estar un poquito y que te quedan bien. Así es, amigo. Venga. Disfruta de nuestro stand. Ahí mucho el río. Bien. Alegra. Bien. Sigue. Mira, para allá, ve. Vamos a poner cerveza, vamos a poner cerveza. Mira, mira. La cara de ese tipo. No, la verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Es un M&M Block! ¡Oh, ¿verdad? ¡Sí! La verdad es que no estoy segura ¡Suscríbete! 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 Y la pepa es más grande también ¡Atrás! ¿Qué está aquí? ¿Qué? ¡Suscríbete! Vamos a andar conmigo ¿Bien? 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 Por acá, Mari, por acá. ¿Qué? ¿Cómo la hice, Mari? ¿Qué? ¿Cómo la vía? Lo que ella está haciendo. ¡Rama! ¡Sí, ya grabé! ¡Luki! ¡Luki! ¡Lasi! 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 No sé si es el tercer video que voy a celebrar Si, pero ah no, creo que es quinta El tercero, en el Eucay, en este Hay otras, pero no las he subido porque no he tenido tiempo ¡Chao! Píchalo ya ¿Qué es la calle? ¿Qué es la calle? ¿Todo lo que está aquí? ¿Qué es la calle? ¿Qué es la calle? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los fuertes ¿Cuánto vale esta? ¡30! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¿Y esta caja cuánto vale? ¡Gracias! 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 ¡Venticinco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No creo que te cobran ¡Cuánto vale esta? ¿Cuánto es la foto? La foto Ok, Kenneth Pa, pa, pa Que tuve el mismo Verdad Me fui sin querer Que riendo A ver que tienes Tienes eso Y aquí es la pintura Tienes jugo Se llamaba jugo Otros jugos Fueron pizza Otros juguetes gigantes Me da gusto ¿Dónde estás tú? Mira aquí está un Ramón Mira, firma de un Ramón Ven para acá Cuidado Sí Firma aquí a un Ramón ¿Cuál es un Ramón? No sé Ay, ay, ay ¿Por mí? Ahí está Ahí, firma tú Un Disney de todo A ver si todo esto de la nada se vuelve realidad Se le ve humano Vamos al frente Vamos No pasa Ven, carlos Nosotros Vamos a ver si todo esto de la nada se vuelve realidad Gracias por ver si todo esto de la nada se vuelve realidad Gracias por ver si todo esto de la nada se vuelve realidad Gracias por ver si todo esto de la nada se vuelve realidad Gracias.